Está que se quema, ahorita acaba de comprar la llanta, mira, mira el fuego, está que se quema ahí una galería parece. Momentos de terror vivieron transeúntes y comerciantes de la Victoria, al producirse un incendio en horas de la tarde en dos stands de venta de repuestos de bicicletas. Justo estaba comprando y ya están echando extintor ya, hasta que se prende todo eso. Ya estaba un poco el humo, ya después nos dimos cuenta que lo que comenzó fue un incendio grande y ya se prendió todo, todo se prendió. Como logras ver pudimos sacar toda la mercadería que pudimos porque no sabíamos si iba a agarrar para todas las tiendas. Y eso fue un susto grande, en verdad no se pudo hacer mucho. El fuego fue controlado gracias a la rápida intervención de la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos, además de la participación de los trabajadores y vecinos. La Policía Nacional cercó el área a fin de evitar que resulten personas heridas y sobre todo evitar saqueos. En ese momento ya que el cuerpo de bomberos llegan al lugar y más o menos en 30, 40 minutos se logró sofocar el incendio. Lo que hubo fue un corto, un cortocircuito que hizo que el breque se disparara y comenzó, y como al lado había casacas también de pluma y esas cosas, agarró el fuego más rápido y fue que el incendio se propagó. Peritos de la Unidad de Investigación de la Policía Nacional estudian el caso para confirmar la causa del siniestro y tomar las previsiones del caso y evitar que se pueda originar una desgracia en el futuro.